Música Quisiera tenerte aquí cerquita, morderte tus labios, sé que te encanto Y hay que parar de jugar mi niña, mejor hay que quemar una indica En verdad me prendes cuando te arrimas, no puedo explicarlo Lo que yo traigo es algo más que un amor especial Me tienes bien loco todo el día Luces muy bien con vestido, siempre si te miro quedo sorprendido Te das una vuelta, bella piel de seda Hermosa chiquilla, déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido, nadie más yo pido Porque ando delirio, si hay algún problema Fácil se arregla, en la cama se soluciona Sabes que tengo las diferencias Música Las velas se encienden, cierras cortinas, botellas tomamos Todo un relajo, entre húmito y tragos me elevo Los dos juntos perdenos un rato Desde aquí no se aprende, no existen reglas Seducir no es malo, sé lo que hablo Estoy demente, me hiciste salvo Como un hechizo estoy a tu mando Luces muy bien con vestido, siempre si te miro quedo sorprendido Te das una vuelta, bella piel de seda Hermosa chiquilla, déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido, nadie más yo pido Porque ando delirio, si hay algún problema Fácil se arregla, en la cama se soluciona Descrito, no las diferencias Fácil se arregla, en la cama se soluciona Música 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 Música